El reclamo que estamos haciendo es el tema de las cloacas. La verdad que es un problema que hace meses que venimos pasando, todos los vecinos, y mayormente ahora que es el tema de la lluvia, con más razón todavía, hemos hecho reclamos al IAPB, a la municipalidad. Acá tenemos unos expedientes, los cuales tengo fotos, tenemos todos, y no tenemos respuesta. ¿Cuál es el problema? Las cloacas, digamos. La rama le echa la conexión, ¿qué es lo que genera que ustedes tengan en sus casas problemas? Según tenemos entendido que lo que no funciona son las elevadoras, y eso, como es la parte más baja acá, se satura todo en esta zona, y bueno, como verán las imágenes, reventaron en el caño allí hace meses, y bueno, no tenemos respuesta por ese tema. El caño que vemos en la esquina, ¿en qué condiciones está? Es normal, vive rebalsado eso, y hay criaturas, hay mucha gente que va y viene, y eso está, nadie nos da la respuesta por ese tema. ¿Hacia dónde se dirigen los residuos cloacales cuando eso rebalsa? Enfrente, en un campo de enfrente, que verán que hay animales, y está cerca, enfrente de las casas, y eso vive lleno de agua servida. Hoy por hoy es una especie de laguna con agua servida, debajo del pasto que podemos observar a simple vista, hay agua servida. Sí, como se verán los animales, les llega hasta la panza, a las vacas les llega hasta la panza el agua, y es algo que no se puede estar de madrugada, es algo que no se puede estar el olor que emana de este lugar, porque no solamente del caño, sino que de lo que está todo acá enfrente, emana un olor que no se puede ni siquiera dormir de madrugada. ¿Qué pasa cuando reclaman a IAPB y qué pasa cuando reclaman al municipio? IAPB dice que la obra ya está entregada, y la municipalidad dice que todavía no ha sido entregada la obra. ¿Ustedes hace un año que viven acá? Hace un año y un poquito más. Hace un año y tres meses más o menos que estamos acá. ¿La municipalidad no figura este barrio? Para la municipalidad supuestamente no. No figura como barrio entregado, digamos. Hay más barrio todavía. Que ha brotado desde el desagüe de la cocina. Se nos inunda todo. Tenemos que estar tapando las entradas de agua para que no se nos meta el agua adentro. En mi caso, yo tengo que hacer una zanca al costado para que no se nos meta el agua adentro. ¿Qué pasa con las cloacas dentro de la casa? Se rebalsan. O sea, es como que el drenaje ya está todo saturado, tapado. Lluve un poquito y ya se te llena todo de agua. Hablando entonces de más de 50 familias que hoy por hoy están viviendo esta situación, con muchos niños en el barrio. En esta situación, exactamente. ¡Gracias! Gracias.